¡Holi holi! Mi nombre es Klau con noticias de Roblox de sus próximos eventos y premios gratis. Y pues bueno chicos, así es, les traigo muchas noticias de Roblox de premios que conseguiremos. En primer lugar chicos, si tú te quedaste sin conseguir el premio del evento Tommy, déjame decirte que aún se puede conseguir. Lo que tienes que hacer es entrar al juego de Tommy, irte al área de Manhattan que es el nuevo mapa creado, darle viajar y listo, ya te estará enviando. Ahora ven como entramos a este juego, pues bueno en el lado derecho te aparece si quieres ser partícipe nuevamente de este desfile de modas. Así que bueno, dale que sí y te llevará al desfile. Como ven ahí te aparece el emblema y listo, ya tendrás esta almohada de Tommy en tu inventario de Roblox. Por si tú no la has conseguido, aún se puede. Ahora chicos, se viene un nuevo evento en Roblox. Así es, se viene un nuevo evento que se llama Roblox Computer Historia Museum. Así es la historia de computadoras del museo. Y pues bueno, este evento será en este mes y pues bueno, ya se han filtrado ítems. Como por aquí tenemos esta bella gorra, tenemos esta cabeza de león, tenemos estos bonitos lentes, tenemos esta bonita cadena. Además vean esta épica mochila, vean también tiene las iniciales de este evento. Está súper épica la mochila. Y traerá ropa gratis. Así que bueno, esperemos que este evento llegue en este mes. Y bueno chicos, la experiencia Heard Media por Laup State Farm ya está abierta a esta experiencia en Roblox. Déjenme decirles que también es un Tycoon como el concierto anterior. Pero bueno, este aún todavía no tiene ningún objeto gratis. Yo te dejaré el link para que empieces a probar este Tycoon. Y el concierto será este viernes 16. Así que bueno, muy al pendiente porque ya saben que ahí se habían filtrado muchos objetos gratis. Yo creo que la mayoría, la verdad, siento que van a ser con Robux. Pero sí debe haber alguno por ahí gratis para los que estemos en el concierto. Recuérdalo, es este viernes. Y recuerda que ya puedes probar el juego. Aquí está algo de cómo se vería el juego. Así que bueno, ya está. Y bueno chicos, en el evento de Nars ya puedes conseguir estas gafas que antes ya las habíamos conseguido. Pero ahora las puedes comprar con dinero del juego. En total cuestan 375 monedas estos lentes. Y también ya puedes comprar los shorts. Así es, los shorts que solamente eran para Premium. Ya los puedes comprar si tú no eres Premium por 240 monedas. Y vean chicos, tenemos estos objetos filtrados que nos encantan que Roblox no los da gratis. Porque traen como efectos. Así que bueno, este es un café pur, coffee pur. Y pues bueno, aún no sabemos si va a ser gratis. Traerá un efecto. Pero bueno, ha sido encontrado este objeto. Y pues ya veremos qué pasa con este objeto. Así que muy atentos. Y recuerden que ya les había hecho del evento FIFA World Cup 2022. Donde ya se había filtrado el balón. Ahora se han filtrado dos cabellos que probablemente sean de este evento de FIFA World. Y chicos, al parecer el evento Ultraverse va a regresar a Roblox con más premios gratis. Recuerden que ya habíamos conseguido un cabello y un mandil. Pues se han filtrado dos nuevos objetos más que podremos conseguir posiblemente en este evento. Y vean, ahora nos darán esta bolsa de compras de papel. Y además un cabello muy colorido. Así que bueno, pues hasta aquí las noticias de Roblox. De sus próximos eventos y premios gratis de catálogo para tu avatar de Roblox. Recuerden que mi nombre es Klau. Y nos vemos en un próximo video. Chao.